¡Qué pocos son los que conocí y cuántos hay que hoy vienen a mí! Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré. Cuánto sufrí, cuánto lloré. Recuerdo que olvidé soñar y fuera edad empezaba mal. Recuérdame, si me ves cambiar, que hay que vivir, pero no olvidar. Hoy amo la vida y me siento revivir. Soy como antes, pero vuelvo a ser feliz. Sé que nunca olvidaré los años que pasé, cuánto sufrí, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida misma y con ellos moriré. Cuánto sufrí, cuánto lloré. Cuánto lloré, cuánto lloré. Todos son recuerdos que jamás olvidaré, son como el agua que a una planta hace crecer. Son mi vida, cuéntame, 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 cuéntame. Gracias.